Se ganó el cariño de la afición del Granada gracias a este gran gol en su debut contra el Deportivo de la Coruña. Rubén Rochina empezó en las categorías inferiores del FC Barcelona donde destacó por su velocidad y capacidad goleadora. Después de pasar por el Zaragoza, el Rayo y el Blackburn inglés, Rochina llegó al Granada para reforzar la delantera rojiblanca. En su primer año en el Estadio de los Cármenes, el valenciano nos responde al test de la Liga World. ¿A qué jugador ficharías para tu equipo? Messi. ¿El futbolista más guapo de tu equipo? Frántico, te voy a decir, no sé. ¿El más feo? Hostia puta, puta, joder, me la tenías que haber dicho antes, me la tenías que haber pensado antes. ¿El alunado sea alguien que tenga la confianza en el plan de coño? ¿El futbolista más guapo de mi? Vamos a decir, Dani. ¿A qué jugáis en los viajes, cartas o videojuegos? Pues... de cartas, diría yo. ¿Quién es el que siempre pierde a cualquiera de los juegos? Es que hasta ahora no hemos jugado mucho. ¿Quién es el que más duerme? Niom. ¿Una novatada? Me tocó cantar en Inglaterra, delante de todos. En inglés. ¿Qué llevas en el neceser? Lo básico, colonia, el sudorante, el cepillo de dientes. ¿Qué deporte o afición te prohíbe hacer tu club y te gustaría hacer? Algo relacionado con los coches. ¿Tu deportista individual favorito? Hay varios. Márquez, Alonso, Nadal. ¿De no haber jugado al fútbol, qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Algo relacionado con los coches también. ¿Quién es la persona más importante en tu vida deportiva? Mi vida deportiva, yo diría que mi familia.